Ante el disparo de accidentes de motociclistas en Tamazula, el director de protección civil y bomberos, Jorge Samaniego Barosa, hace un llamado al uso del casco integral y su colocación adecuada. Desafortunadamente los accidentes de moto han aumentado durante los últimos meses, más este año que nos han cobrado ya cerca de 6 vidas, 7 vidas, como tu comentabas. Nos falta un poco más de educación, desafortunadamente la motocicleta es un transporte barato, en donde puedes ver, mira, van 4 personas en una moto, no llevan ninguna medida de seguridad, es un transporte que utilizan las madres de familia para llevar a los hijos a la escuela, llevan hasta 3 y es un peligro constante, no solamente para quien lleva la moto, sino para la persona que va manejando su vehículo particular, porque se le meten por el lado central, la rebasan en lugares donde menos te puedes imaginar y donde como te digo ha aumentado el nivel de muertes. El uso apropiado del casco integral reduce la posibilidad de muerte en un 39% o más. Además de asegurar una buena protección, el casco tiene que ser del tamaño adecuado para el usuario, contar con menos de 3 años de uso, no haber sufrido un impacto y contar con un revestimiento extremadamente duro. Así mismo, habló de trabajar de manera coordinada con el departamento de movilidad y lograr una mayor vigilancia, sobre todo en hora en que los padres de familia llevan a sus hijos a la escuela. Mucho depende también de la Secretaría de Movilidad, la cual debe y tiene que entrarle junto con nosotros, junto con la sociedad, el gobierno también debe entrarle para apoyar a esa gente, darle la capacitación. Hay grupos como los ochenteros que también hicieron su campaña, desafortunadamente nos ignoran como protección civil, como asociaciones civiles, pero sí cuando suceda un accidente sí quieren que nosotros estemos al instante para apoyar a salvar esa vida. Desafortunadamente hay poca conciencia de la gente, ya lo hemos dicho, el casco de seguridad, manejar con más de dos personas una motocicleta y más con menores, la verdad es lamentable que la gente arregla en la vida de los hijos. A lo mejor por evitarse un taxi o otro tipo de transportes. Samaniego Barosa dejó en claro que se debe hacer conciencia de que la motocicleta no es un vehículo familiar, si se van a trasladar dos personas, que es el máximo que pueden ir, que vayan con la seguridad adecuada. En Tamazula solo el 37% utiliza casco a la hora de viajar. El uso apropiado del casco integral reduce en un 39% la posibilidad de muerte y también disminuye la gravedad de las lesiones. Por este motivo, reitera la necesidad de hacer conciencia, ya que la responsabilidad a la hora de viajar es de quien lo hace. O por lo menos comprar la medida de seguridad a los menores. Hemos tenido por ahí bastantes accidentes también de motocicletas. Ustedes pueden ser testigos que en la mañana, a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde, hay mototaxis que pasan hasta 4 personas, la cual a la hora de un impacto, pues no solamente está en riesgo una o dos personas o las 4 que debería llevar, sino van 5 o de más. Entonces, invitar a la ciudadanía a que tomen conciencia, a que participen, a que hagamos una campaña todos juntos para evitar más muertes de motocicleta. Yo los invito, pues para que, también a la Secretaría de Movilidad, para que se integren, nos inviten a participar, seguridad pública. Y más que nada, buscar alternativas para las madres de familia que llevan a sus menores a la escuela en la mañana, ya que como te comento, van hasta 3 menores a la escuela con la madre manejando. Entonces, a la hora de un accidente, desafortunadamente, son los 3 menores, más aparte, ya tiene otra carga más la persona que llevaba el vehículo, manejando el vehículo, aparte de la moto. Entonces, invitar a la ciudadanía a formar conciencia y hacer y participar en la campaña que se pretende llevar a cabo por parte del ayuntamiento para concientizar a las personas a utilizar el casco y, sobre todo, que se haga una capacitación masiva para el uso y manejo de la motocicleta. Si vas a conducir en moto, recuerda proteger tu vida y las de los demás.